Para mí el único ídolo que he tenido es Ronaldo, Ronaldo que jugó aquí, ahorita pasa por un momento Messi, Cristiano Ronaldo, pero para mí el único es Ronaldo, es para mí el más grande jugador que he visto, no he podido ver a marahones ni peleas por la edad que tengo, pero es el único ídolo que tengo. Fue uno de los mejores jugadores que vi jugar en mi vida, yo fui fan de él en mucho tiempo. Que lo llamen ídolo ya no es novedad, pero sí que lo comparen con su máximo referente, aunque su conocida timidez prefiera evitarlo. Me acredito que haya pasado los gols que le hizo aquí en Corintios, para mí fue un ídolo intacto, no se paga, nadie puede me hacer con él porque él fue muy rico y grande.